convertirse en adulto es aceptar que las bulmas del mundo siempre van a escoger a los veguetas y no a los yamchas y acá el pobre yamcha siempre ha pagado pato siempre ha tenido mala suerte ni siquiera sus figuras las hacen bien mire ese tremendo cuello y si ese cuello está demasiado largo y ese perfil que pasó ahí con el pobre yamcha pero bueno igual nosotros ya sabemos qué es lo que queremos con esta figura dónde están esos accesorios a ver ahí está uno de los accesorios acá está el otro uno más por ahí entonces ya pueden estar viendo que hemos recreado la famosa escena donde el androide 20 atraviesa al pobre yamcha y no podemos negar que esto se ve bien pero igual pobre yamcha y yo tenía que comprar esta figura personaje de dragon ball zeta figura de sex figures que viene con capita de tela con alambres esto era inevitable y esta figura no es pirata no es bootleg no es bambarén y a ver qué dice por acá super saiyan son gohan the fighter who surpassed goku por este lado y tenemos una bonita foto de la figura por acá también tenemos algunas fotos en blanco y negro y por este lado podemos ver ahí el gran gohan con su capita de tela con alambres ahí lo tenemos en diferentes poses con cambios 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 camb Finalmente puede conseguir otra figura de mi personaje favorito de Dragon Ball Z y a esta figura también le he pedido una capita de telas con alambres y lamentablemente se la pedí muy tarde, quería que me llegue exactamente cuando llegaba acá a este figurón y no, por lo menos va a demorar una semana más lamentablemente, pero igual también hoy vamos a abrir a este tremendo figurón. Ahí está, esto es lo que quiero ver, ah miren todo eso, qué chévere, ah esto de acá, esto sí es como una especie de GB, ahí que está bien detallado con las arrugas y acá el resto de la capa sí es de telita y acá tiene sus alambres ahí para esas poses muy chéveres. Entonces de una buena vez les voy a mostrar el resto de los accesorios que trae este figurón, esta figura nos viene con cuatro pares de manos extras para diferentes poses, también nos viene con tres cambios de caras con diferentes expresiones y por último nos trae una cabeza extra que tiene ahí un peinado diferente, también nos viene con otro rostro con otra expresión. Entonces acá tenemos a la gran figura de Gohan y ya le he cambiado de cabeza, luego le pondremos la otra cabeza con las otras expresiones cuando le pongamos su tremenda capita de tela. Entonces acá está el gran Gohan como lo vimos en la saga de Cell, en mi opinión esta figura se ve muy bien, como les digo creo que se ve mejor que la versión de la Comic Con. Y yo nunca llegué a conseguir la otra versión del Gohan Super Saiyan, esta que deben estar viendo en pantalla, conociendo a Bandai S. Edge Fewars, sabía que iban a sacar un reissue y qué bueno que esperé porque esta versión vino con su capita de tela con alambres. Ya saben cómo soy yo con esas capitas de tela y ya se vino un videíto muy especial acerca de ese tema. A esta figura de Gohan le hicieron un trabajo decente ahí en la pintura, nada fuera del ordinario. Sus botines tienen ahí algunos detalles, al igual que acá su traje, sus pantalones, esos detalles como de arrugas, al igual que acá en esta parte del torso. Lo que han hecho con la pintura de la piel sí me gusta y ahí también podemos ver algunos detalles de musculatura, al igual que acá en los pecs. Y ese esculpido del rostro también se ve muy bien con ese estilo del anime y también creo que tiene una bonita pintura. El cabello de Super Saiyajin también está bien detallado y me gusta mucho esta pintura, me gusta aún más que las versiones con la pintura metálica. También creo que han hecho un buen trabajo con las proporciones de este Gohan, que está midiendo ahí sus casi 12 centímetros con ayuda de su cabellera Super Saiyajin. Sus articulaciones acá nos van a permitir todo lo necesario para todas sus poses dinámicas. Ya veremos qué tantas restricciones tendremos una vez que le pongamos ahí la tremenda capita de tela, pero sí, hasta articulación en la punta de los dedos. Y miren esta belleza, no puede ser, está bien bien chévere el Gohan, o mejor dicho se ve increíble de esta manera. Y a comparación del Yamcha que tiene un cuello gigantesco, este Gohan de repente necesitaba también un poquito de ese cuello largo, de repente un pelito ahí. Pero ya saben, hay que ponernos creativos con esas poses, con esa perspectiva para las fotos, para los videos y podemos hacer cosas chéveres. Sí, no, esto se ve muy muy bien. Y ahora qué tal se ve de esta manera, ahí le hemos cambiado una vez más de cabeza, le hemos cambiado de rostro, ahí lo tenemos mostrando los dientes. Y por supuesto ahí hemos alzado su tremenda capita, wow, y así se ve increíble este Gohan. Sí, estoy muy muy contento con esta figura y me gustaría que más figuras de Sedge Figuarts nos vengan ahí con capitas de telas con alambres. Especialmente figuras como Pícoro, el Gran Sayamán, Turles y muchos más. Como siempre les digo, estas capitas de tela siempre ponen a las figuras en otro nivel. Y entonces ahora que hemos traído a mi otra versión de Gohan, esta versión con daños de batalla, que fue exclusiva de la Comic Con, que vino con el Goku Fantasma. Y acá podemos notar que esta nueva versión de Gohan es un poquitito más pequeña, debe haber una diferencia de unos cuantos centímetros. También podemos encontrar diferencias en la pintura, no solo en el traje, pero también en el color de la piel. Y por último también hay diferencias en el color del cabello Super Saiyajin, la versión con daños de batalla tiene esa pintura metalizada. En este cambio de rostro del nuevo Gohan podemos apreciar ahí que tiene unos raspones, pero estos detalles no son tan exagerados como la versión del Comic Con. Esta figura tiene unos trazos que son más obvios, me imagino para que se vea más como en el manga. En mi humilde opinión esta nueva versión de Gohan es superior, no solo porque viene con su capita de tela, pero también creo que tiene mejores proporciones y un mejor trabajo en la pintura. Pero esta figura de Gohan exclusiva de la Comic Con no se queda atrás, en verdad también es muy chévere. Y creo que cualquier fan de Dragon Ball Z y fan del personaje estaría muy contento de tenerlo en su colección. Entonces ahora acá tenemos a Gohan al lado de mis otras versiones de Gohan. Son Gohan niño, adulto, gran Saiyaman y creo que me faltan varios, de repente dos o tres. Espero poco a poco poder conseguirlos. Y ahora quería poner a Gohan al lado de otras figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Ahí para que puedan ver esas diferencias en tamaños. Y ahora acá lo tenemos al lado de otros personajes de Dragon Ball Z, también de la marca S.H. Figuarts. Y por último acá tenemos a Gohan al lado de su papá adoptivo, de su maestro, su entrenador. Nada más y nada menos que mi personaje favorito de Dragon Ball Z de toda la saga, el gran Pícoro. Y por supuesto esta es la figura nueva que acabo de conseguir y si no me equivoco es un reissue. Y ahora que he traído a la versión antigua, mi figura que sufrió un accidente. Pero igual me voy a quedar con ella, creo que lo único que perdí de esta figura fue uno de los rostros. Y su turbante tiene ahí unos daños de batallas extra, cortesía de mi perrito. Ah, y casi me olvido de traer acá al gran Yamcha, al pobre Yamcha. A esta figura no le han puesto mucho cariño, pero igual estoy contento de que esté en la colección. Yamcha es un personaje importante que ha estado desde el comienzo, desde el comiencito, desde Dragon Ball. Y yo necesitaba esta figura especialmente para poder recrear esa tremenda escena con el androide 20. Entonces acá tenemos estos tres figurones que hemos abierto el día de hoy. A Son Gohan Super Saiyajin, a Pícoro Praunamekian y a Yamcha Earth for Most Fighter. Y definitivamente este Gohan es un figurón me ha encantado. Y ya saben, especialmente por su capita de tela con alambre, se ve increíble con esa capa. Pero la figura no es solo eso, creo que también tiene muy buenas proporciones, bonita pintura. Tiene ahí algunos detalles muy interesantes, pero sobre todo me gusta lo que han hecho con esos rostros y con su cabellera Super Saiyajin. ¿Y qué puedo decir de este Pícoro? Si no llegaste a conseguir la primera versión, por supuesto que necesitas este reissue. Este es un personaje infaltable en tu colección de Dragon Ball Z. Y una vez más casi me olvido del Yamcha, esta es una figura que creo que no te voy a recomendar, a menos que tengas disponible ahí los casi 70 dólares que cuesta. Esta figura tiene demasiadas cosas en su contra, pero si eres completista y si quieres recrear esa escena con el androide, entonces sí te recomiendo esta figura si la necesitas en tu colección. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima.